Miren, esta hacienda es la que les digo, acá, se ve la teja, ¿verdad? Miren cómo quedó este camino, ustedes se dan cuenta a los costados era piedra, y acá también, y allá. Pero miren cómo quedó parte de la hacienda, ¿no? Miren, ahí está comido una gran parte, y como ven ahí hay unas gradas que también... Buenas amigos, aventureros, ¿cómo están? Bienvenidos sean a un nuevo video, a una nueva aventura más. Hoy decidimos ir a explorar un lugar que me parece genial. ¿Cómo es el lugar? Quiero mostrarles. Estoy dirigiendo acá por el norte. Estoy por la... Voy a bajar a la Simón Bolívar, como ven acá, ¿no? Voy a bajar a la Simón Bolívar. Estoy en la quinta avenida, esa se llama la quinta avenida. A ver, vamos a ver, si ustedes conocen algún lugar que esté así como el que voy a visitar, o que esté en total abandono, por favor no duden en comentarlo, gente. Lo vayan a decirme, ¿no? Eso, uh. Y nos vamos. Pero este está alivitado. Porque esa hacienda la vi desde el otro lado, y pareciera que por ahí había un camino antes, ¿no? Pero de ahí ya se corta por el río. No, no hay por aquí, más allá sí hay. Y bien, amigos, ya estoy acá en este lugar donde les había dicho que está esta tipo hacienda. Sí me cuentan, ¿no? Que fue una hacienda, pero que la mitad ya se la llevó el río. Y bueno, me cuentan que sí está viviendo alguien ahí. Y quiero saber si me permiten hacer unas tomas ahí, si me permiten grabar. Quiero que vean parte de esta hacienda que... ¿Cómo ha quedado, no? Porque ya parte del río se la ha llevado, como les digo. Así que está un poco delicadín el asunto, ¿no? Porque imagínense, se puede llevar completamente la hacienda. Quiero que ustedes la conozcan también. Y pues... Todo está en que nos dejen grabar. Si no, pues hasta donde pueda grabar, amigos, quiero llevarles esta aventura. Ya no depende de mí si no me dejan grabar. Yo voy con la buena intención de que me den permiso para poder compartir la historia de esa hacienda. Bueno, llegamos a... A esta pequeña casita, ¿no? Que les digo que... Se encuentra aquí, junto a la... A la avenida Simón Bolívar. Bueno... Y esto es así, amigos. Es una pequeña casita que está... Como pueden ver... En total destrucción y abandono. Me imagino que esto, bueno, en sus tiempos... Era una pequeña casita de dos plantas. Porque aquí vemos la mitad... Lo que le queda de un techo, ¿no? Lo que le queda del piso de la mitad. Que era de madera. Y como ven... Gran parte se ha venido a... Al piso. Por aquí, bueno... Me imagino que guardan... Cosas de aseo que vemos ahí. De esta canchita que está por acá, ¿no? Miren cómo es. Es pequeña. Y bueno... Es lo que queda... Junto a la avenida Simón Bolívar, como les digo. Para el lado de acá... Se encuentran unas canchas, amigos. Me imagino que aquí atienden, ¿no? Cuando se reúnen a jugar. Y aquí está, amigos. Miren. Esta bonita cancha de tierra. Bueno, vamos a ver. Vamos a acercarnos poco a poco a la hacienda que les digo. Por aquí vemos... Que es así. Tapadito. Y bueno, me imagino que aquí... Es un lugar funcional. Los fines de semana, me imagino. O cuando se reúnan a jugar el fútbol. A propósito. ¿A quiénes de ustedes les gusta el fútbol, eh? Bueno. Voy a ver si... Si podemos hacer, amigos... La grabación. Vamos a ver si puedo hacer las tomas acá en este lugar. La verdad, no sé si sea peligroso o si no. Voy arriesgando todo. Ustedes saben que... Siempre implica un poco de riesgo la exploración. Más que todo cuando se trata de urbana, eh. Bueno, como verán, la entrada es así. No hay ningún rotulú que diga prohibido el ingreso. Y de este lado de acá... Es donde yo me metí con la moto. Miren, ya les voy a indicar hasta dónde avancé. Estas son las huellas de la moto. Y bueno, aquí hay un palo, eh. Voy a ver si... Si me llevo este palo para... Para cualquier cosa que... Que ocurra o que se me presente por aquí. Porque como les digo... Vaya, esto es... Esto es algo... Retirado por acá. Solitario. Como ven. Y bueno. Estoy viendo que nadie me siga. Que nadie me siga. Porque, bueno... No sabemos... Quien viva acá. O quien esté hacia acá, ¿no? Uy. Por ahí escuché un sonido. Escuché un sonido raro por ahí. Como que tiraron una piedra o algo así. Bueno, amigos. Espero no sea nada malo. Allá también hay como una hacienda. Pero... Está muy allá. Y... Esa sí que está como... Habitada, ¿no? Continuamos por este camino, amigos. Ya les indico hasta dónde yo llegué con la moto. Me viene todo esto. Siempre regresando a ver que no... Que no me siga nadie. Me cuentan, ¿no? Que... Esta hacienda... Tenía una conexión con el otro lado, ¿no? Incluso la entrada verdadera era por la parte de allá. Justamente por el frente. Miren. De eso les hablo, amigos. Allá hay otra hacienda, ¿no? Miren. Pero... Esa sí se la ve con portón y todo eso. Pero muy amontosa. Con todo tendríamos que averiguar. Eh... Que sí es abandonado, ¿no? Miren. Esta hacienda es la que les digo. Acá. Se ve la teja, ¿verdad? Bueno. Ahí es donde vamos. Así que... Ya estamos acercándonos. Bueno. ¿Qué les cuento? Yo llegué con la moto hasta aquí. Hasta este lugar de aquí. Hasta aquí llegué. Buenas. Bueno. Yo llegué con la moto, como les digo, hasta por aquí. Pero como verán... Las condiciones no son tan buenas, ¿eh? Miren. La calle como está. Y... Bueno. Por ahí me topé con... Con una persona que cuida la otra casa de allá. Que me dice que es una casa normal. Y... Se va por ahí. Pero la hacienda que les digo es por acá. Y me dice que se llama Don Segundo. Que ya tiene como 50 años. En este lugar. Y... Y bueno. Es acá donde... Donde la aventura me trae. Esperemos que no pase nada, amigos. De verdad. Bueno. La bajadita como la ven es... Es así. Esto sí es como de cemento. Pero... Es una pena que el río, ¿no? Se haya llevado... Parte de la... De la hacienda. Y bueno. Y el señor vive pues ahí con mucho peligro, ¿no? Porque imagínense. En algún rato... Una creciente se lleve completamente la... La hacienda. Miren como es esta bajada. Yo he agarrado todavía de mi palo. No sé si hay perros o algo. Pero bueno. Aquí estoy. Aquí estoy bajando. Hasta... Este lugar. Vamos a ir hasta el tope para que vean el río. Es que de los dos lados se ve. Pero me imagino que esta parte de acá... Esta parte de acá... Es donde... Ocurrió... Todo. Se la llevó la... El río, ¿no? Una gran crecida. Miren. Esta era la entrada... Principal. Dice que venía un puente desde allá... Y conectaba con esta casita aquí. ¿Verdad? Ahora el señor tiene que subir por aquí. Porque vean... Cómo está... Este... Este camino. Cómo quedó este camino. Ustedes se dan cuenta... A los costados era piedra. Y acá también. Y allá. Pero miren cómo quedó... Este... Wow. Miren cómo está la bajada, amigos. Dice que el río vino y se hizo todo esto. Y se llevó... Miren cómo ven. Parte... Parte de la hacienda, ¿no? Miren. Ahí está comido una gran parte. Y como ven ahí hay unas gradas... Que también... Bajaban a algún lugar, ¿no? Pero... Todo eso se fue... Comiendo el río. Y ahora queda... Esa parte de ahí, amigos. Bueno, por el otro lado, como ven, hay casas. Y... Y bueno. Vamos a... Vamos a indicarles... La parte donde... Se habría... Donde habría estado el puente. Miren, amigos. Y por aquí es donde... El río... Eh... Pasa, ¿no? Me imagino... Bueno, me contaron que por aquí era como una especie de... De una pequeña conexión que llegaba. Hasta el... Otro lado. Pero miren. Oh, my God. Hasta aquí llega esto. No sé... En qué parte de la... Ah, ya. Sí. Ahí se conectaba el puente. Como ven, ahí está la parte del camino. Pero hasta ahí llega. Y... Se cortó todo. En una creciente, pues... Como les digo, esto llegó... A... A comerse todo. O sea, se orilló el río por completo en esta parte de acá. Como ven. Miren. Se orilló así. Se metió bastante. Imagínense en lo que era solo esta... Este pequeño espacio angosto. El río vino a... A comerse gran parte de acá. Se comió gran parte de acá. Ahora vemos... Como quedó. Hola. Hola, Pepito. Bueno, vamos a entrar por aquí, amigos. Vamos a entrar por aquí. ¡Buenas! Ahí viene la persona que cuida aquí. Don Segundo. Buenas. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Bueno, me gustaría saber si es que... Me permite hacer unas pequeñas tomitas por acá. Y usted que me cuente la historia de cómo fue eso. Que el río se llevó a esta hacienda. No, pues el río. O sea, prácticamente se llevó por... ¿Cómo le digo? Primero que nada era... ¿Era angosto eso, no? Sí, había un puente, todo. ¿Ya? Se fue el muro del puente. Ajá. Y pues... Esta parte era... Gaviones. 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 ¿Ya? Entonces, en vista de que los gaviones como es con alambre y todo, se... Se pudre eso, ¿no? Claro. Se empezó a desprender, a desmoronar, como se dice. Entonces... Eso se pudrió y a medida que se fue pudriendo eso, se fue desprendiendo de a poco. ¡Wow! Y se fue cayendo, o sea, con la lluvia, con las presentadas y todo, pues... Empezó a irse desprendiendo, desprendiendo. Y como no hubo atención, que era de haber puesto más piedra o algo de eso. Claro. Entonces, se fue cayendo. En menos de unos tres meses. Se desmoronó todo esto. Porque esto es arenoso. Claro. ¿Y esto hace qué tiempo ocurrió? Esto ya desde el otro año, desde el... Desde noviembre, más o menos. ¿Qué parte era, hasta dónde llegaba la hacienda? Pues la casa era desde aquí, todo esto de aquí. Esta parte de aquí era... Aquí la entrada, como se vea... Sí, aquí está cortada, ¿no? Aquí era un arco, esto era un parqueadero, un jardín, unos... Garajes, unas bodegas, y parte de la casa ya era una piscina. Todo esto se cortó, sí, en el río, o sea, se llevó todo ese recto de ese muro que asoma. Acá, al poste, era casi... Eso era todo el área que ha perdido, todo eso. Bueno, todo esto era casa a casa. Se fue a la mitad de casa. ¿A quién pertenecía esta hacienda? Es de la señora Doris Cashmore de Mantilla. Ah, de la señora Doris. Cashmore de Mantilla, ella es la dueña. Ya. La otra propiedad es del señor Carlos Mantilla, que es de... El hijo. Así, esta hacienda... ¿Qué le digo? Esta hacienda tiene unos... En poder de la señora unos... 50, 60 años. Bueno amigos, y aún quedó un segundo, no me permitió ingresar al interior, de lo que queda de la hacienda, ya que él no tiene autorización, porque solo cuida ese lugar. En cambio, sí nos permitió realizar unas tomas con nuestro dron. Es increíble, el poder que tiene la naturaleza, saber que un día, fue una hacienda próspera, y que se dedicaban, 100% a la ganadería. Es triste ver, que poco a poco, este lugar, va desapareciendo, y que algún día, solo quedará en la memoria de quienes la conocieron. Es triste ver, que poco a poco, este lugar, va desapareciendo, y que algún día, solo quedará en la memoria de quienes la conocieron. Música Música Bien, bien amigos, espero que este video les haya gustado. Lamentablemente no pudimos ingresar Ya que Don Segundo no tenía la autorización Para dejarnos ingresar Ya que él simplemente es una persona que cuida ese lugar Aproximadamente unos 48 años Pero como vieron pudimos hacer unas excelentes tomas con el dron Y bueno, espero que lo compartan con sus amigos Los que son nuevos viendo este video Se suscriban al canal Para que sigan pendientes de las aventuras Que les tenemos de aquí en adelante Pues con tomas super espectaculares Como lo vieron Que la pasen bien amigos Y recuerda esto Que tus sueños sean más grandes que tus miedos Nos vemos Pásenla bien